Hola, digan hola. 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 Hoy venimos a Valkirico, que es un lugar así... ¿Cómo lo explico? ¿Qué? Es como un pequeñito rincón europeo y así. Entonces, ahorita vamos a ver. Los traje a ellos, a Jimena y a Juan Pedro para que conozcan porque está súper bonito y ahorita van a ver. ¿Qué les iba a decir? Ah sí, todos los fines de semana o por lo menos varios fines de semana hacen eventos aquí y pues hay desde música hasta corridas en el Ítico. Entonces, está padre para venir como un día y disfrutar todo el día aquí, comer, desayunar, pasear y pues vamos a ver y buscar los caballos y buscar las cosas maletas. Hay un blanco con la cara de Trump así y entonces está para que lo mates con una rosa, pero no quiero atinarle, pero a ver qué tal me va. ¡Ay no puedo hacer zoom! ¡Pero! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Este es el ahi, la popi de tu perrito de tu hijo de tu hijo ¡Gracias! Estamos llegando a la plaza principal, que es en donde hay muchos restaurantes muy bonitos, ricos y un poquito caros, pero están ricos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuáles? No sé, pero ya estamos en la placita principal, vean. No se ve mucho por la luz, pero hay muchos restaurantes aquí bien bonitos y puedes estar y así. Y como llegamos muy, muy temprano, pues todo está cerrado. Pero bueno. Es como para venir aquí y disfrutar, ¿no? Sí. A ver, hay que hacer un talk show. ¿Un qué? Un talk show. ¿O sea? De que preguntan y hablan, y yo los grabo. ¡No! ¡Me da pena! Pero ya de por sí sales en el video. Bueno, a ver, ¿qué te parece, Valtteri? A ver, Juan Pedro, ¿de dónde eres, edad y...? Hola, soy Juan Pedro, tengo 26 años y soy de León, Guanajuato. ¿Y te gusta Valtteri? Sí. O sea, es la primera vez que vienes. Es la primera vez que vengo a visitar aquí esto. Está muy padre, vengan a visitarlo. Está así como, o sea... Como muy acogedor. Como me ve así como, dime la respuesta. Y vengan temprano para que no les toque mucha gente. O la tardecita que igual... Pero es que igual sí hay más gente. Es que esto es súper rico porque ahorita que... Bueno, si son antisociales como nosotros. Ajá, ahorita que venimos nosotros, o sea, hay solamente como que tres familias más que están aquí viviendo y así. Igual, y no están todos los restaurantes abiertos, pero si quieren caminar aquí, disfrutar, igual, y vengan como a mediodía y ya te quedas a comer y así como, ah, 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 y platicas y así. Cafecín. Ajá, el cafecín. Y o sea, chequen también los eventos porque luego hay eventos en la tarde y entonces así se quedan todo el día, disfrutan. Y tragan ese bloqueador. Tienen su piel. Crepas. Con salsa de... ¿Y tú? Yo pedí unos huevitos rancheros con frijolitos y colán blanco. Y se ven ricos porque yo... ¡Yo ya me lo voy a comer! ¡Voy! 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 ¡Voy!